Para los días miércoles 22 y jueves 23 de mayo, los estudiantes de los colegios públicos de la provincia de Guanenta no tendrán clases, debido a que el Sindicato de Educadores de Santander estará en cese de actividades por 48 horas. El Sindicato de Educadores de Santander convocó a todos los docentes de Santander y a toda la región 7 de cada uno de los departamentos de los sindicatos, está convocando a sus maestros a un cese de actividades por el mal servicio, la prestación del mal servicio que tiene la salud con los docentes. Por eso el Sindicato de Santander convocó a un paro de 48 horas. Comenta el docente que uno de los temas que se van a tocar en la actividad es el caso del cierre de la UCI del Socorro. También estamos preocupados por el cierre de la UCI en el Socorro. Recuerde que al cerrarse la UCI y cualquier situación que se presente, de salud para los maestros o para cualquier sanjileño, lo más cercano era el Socorro. Eso acarrea que si está cerrada la UCI en el Socorro, pues tendríamos que ser remitidos a Bucaramanga y es más tiempo y el riesgo de vivir sería bastante delicado, grave. Chaparro Granados comenta qué actividades se van a realizar durante estos dos días. Mañana tendremos una asamblea con todos los maestros de San Gil y de la provincia. Va a ser aquí en el Correo de San José de Iguanentá a las 8 de la mañana, donde se le va a explicar la situación a los maestros, donde se le va a exponer la crisis que está viviendo la salud de los santandereanos. Y el jueves estaríamos ya en la oficina, ya en el Centro Comercial San Gil Plaza, donde se encuentran las oficinas de la UTR integrada POSCALCUP, o que antiguamente se llamaba Avanzar. Ahí vamos a hacer una protesta exigiendo mejores servicios y ahí estará la directora de esta zona para que se entere de la problemática, de la situación de los maestros de aquí de San Gil y de la provincia de Guadalentina y de Santander mismo. Finalmente, el integrante del Comité Municipal del Sindicato Educador de Santander San Gil hace la siguiente invitación a los docentes. Pues invitamos a los maestros que los que aún tienen citas represadas de hace más de un año, desde hace seis meses, con especialistas que mañana lleven sus derechos de petición y los que han colocado acciones de tutela también que lleven esas quejas para hacer entender que en verdad la salud de nuestro departamento está bastante delicada para los maestros. ¡Gracias!